Muy buenas noches, espero que lo disfruten mucho, cuando quiera maestro y asentí, tu corazón es tan grande que late dentro de mí, eres la flor que se abre y el vientre donde yo fui, madre cada día sigues junto a mí, madre me faré mi guía de mi vida en ti, madre mía, madre mía, madre mía. Quiero amasar con tus manos aquellas carices que un día sentí, quiero sentir tus deseos de madre que lucha sin miedo a seguir, quiero llevar tu ternura ahora en mi corazón, quiero llevar tu dulzura ahora en cada gesto de amor, madre cada día sigues junto a mí, madre madre cada día sigues junto a mí, madre cada día sigues junto a mí, madre cada día madre, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Quiero mirar con tus ojos sinceros El tiempo que voy a vivir Quiero besar con tus labios la vida Que un día yo voy a sentir Muchas gracias